Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al ratón de Aquiles y bienvenidos un día más a This World of Mine, Father's Promise. Vamos a continuar nuestra campaña. Habíamos ido a la escuela, que la habían bombardeado, y habíamos obtenido una información interesante. Un tipo, parecido a nosotros, un hombre, llevaba a una niña al hospital, supongo que porque estaba enfermo. Volvemos a casa, y teníamos un montón de cosas que habíamos conseguido robar. Habíamos ido a mala gente, por cierto, en el anterior capítulo. Llevo unos días, como una semana o así, sin publicar, lo siento mucho, pero es que me pillé un resfriado brutal, pero brutal. Tenemos comida, ¿no? Sí tenemos, sí. Vamos a comer un poco. Y es que estaba fatal, no he podido ni grabar ni hacer nada de nada. Así que habéis tenido que esperar unos cuantos días para poder seguir viendo la serie, pero bueno, ya continuamos. Continuamos con Adam, en búsqueda de Amelia. Ya es que casi ni me acuerdo de las cosillas que tenía por hacer. Vamos a echar algo de leña. Dormiremos al final del día. Un poquito antes de que se nos haga de noche. Estamos cansados solamente. Vamos a echar aquí seis. Voy a echar un vistazo a ver cuántas tengo. No tenemos más. Tenemos bastante madera. Uh, tenemos un montón de cositas. Al principio te aprietan un poco, pero la verdad es que ahora no vamos mal. Voy a coger algo de madera. Y voy a hacer leña. Necesitamos la leña. Y necesitaríamos también algo de comida. Vamos a ver, vamos a hacer cinco. ¿Querría ver? No. Y teníamos otra trampa, ¿verdad? Tampoco. Estamos un poco justos de comida. Pero podemos construir. Tengo que examinar el hospital. Alguien se llevó a Amelia allí. Supongo que esta misma noche ya iremos para el hospital. Porque creo que habíamos cogido casi todas las cosas que nos habíamos encontrado en los escenarios. Empieza ya a hacer bastante frío, ¿eh? Tenemos cuatro de leña puestos y tenemos quince grados. Vamos a echar un par más. Yo creo que sí, un par. Porque se van a ir gastando a lo largo del día. ¿Vale? ¿Y qué podemos hacer? Vamos a ver qué podemos hacer. Porque necesitaríamos un conector de agua. Pero tenemos muchísima agua. Creo que teníamos treinta o así. Podríamos incluso hacer otra trampa. Esto es muy interesante, pero no tenemos de momento... Vamos a tapear. Vamos a tapear. ¿Dónde te has puesto tapear? ¿Por esta zona? ¿Dónde se ha puesto este buen hombre? Por cierto, tenemos aquí cosillas, ¿eh? Lo que pasa es que no tenemos pala. Bueno, ya lo haremos. Ya lo cogeremos, ya lo cogeremos eso. Ah, aquí está, aquí está. Va a tapear esta zona de aquí. Cuando tapeamos es menos probable que nos entren a robar por la noche. Lo cual es muy importante porque al estar solos, si entran, nos roban a placer. No se les puede repeler. Y hablando de robar, creo que me voy a comer esta comida, esta lata. Porque si entran esta noche y se la llevan, pues casi que prefiero estar bien alimentado. Son las 11. Quizás podríamos hacer alguna cosilla más. Vamos a echar un vistazo al taller de metal. Creo que tendríamos que mejorarlo. Ajá. A ver, ¿qué necesitamos? Componentes. Y a ver aquí. Si no podemos hacer mucho más, creo que voy a llevarlo a dormir. Es que tenemos que ahorrar para conseguir todas estas cosas. Porque esto, a ver, también está bien. Pero nos surge más poder cultivar plantas. Esto no nos permite cultivar verduras, ¿eh? Para comer. Pero es un primer paso. Tampoco es que tengamos mucha oportunidad de comercio como para hacer mucho alcohol. Voy a ahorrar. Vamos a ahorrar. Vamos a venir a excavar un poco aquí. Un ratito. Son las 12 y media. No sé. Una hora o así. O dos. Para poco a poco... Venga, no te deprimas ahora, Adam. Que acabas de... ¿Cuándo cobrará toda esta mierda? No sé, el causante de más muertes. Pero se ha deprimido un poco. Realmente me dejé... Me dejé llevar. Me dejé llevar. No sé si ese viejo decía la verdad, pero es la única pista que tengo. Parece que no me queda más remedio que buscar a Merida en el hospital y esperar a que esté bien. Pues efectivamente, no tenemos más cosas que hacer. No nos va a dar tiempo a quitar todos los escombros hoy. Oh, la hostia. Esta muerte ha sido la que con mal vaso se acabó. Es que ahora lo tenemos deprimido. Y recordad que solo lo teníamos en triste la anterior vez. Antes de matar a los tipos esos. Bueno, todo tiene consecuencias. Por lo menos nos trajimos un montón de objetos. Venga, nos vamos a ir ya a dormir. Y vamos a pasar el día. Vamos a ir al hospital a ver qué encontramos allí. Porque no creo que esté allí la niña. Encontraremos nuevas pistas. Por necesitar, necesitaríamos comida realmente. Otras cosas. Vale, vamos a ir al hospital. ¿Qué hacemos? Nos llevamos el cuchillo. O con la palanca, vale. Es que como haya gente violenta... En principio, en el juego estándar, en el hospital, no hay gente violenta. Pero miedo me da. Además, dejar esto aquí... Es que como nos lo vengan a robar... Venga, me llevo la palanca y ya está. Así podemos cargar más objetos. Vale. Aquí está el hospital. No hay delincuentes. Parece que el hospital está abierto. Amelia, espero que estés bien. Vamos a hacer un vistazo aquí. Vamos a coger cosillas. El azúcar, de momento. Aquí hay uno. Uh, uno con pasapontañas. Bueno, pero creo que es majo. Estoy buscando a mi hija, desaparecido. Escuché rumores de que la habían traído aquí. No sé nada, tío. Pero no dudes en preguntar por ahí. Tal vez alguien sepa algo. Bueno. Vale, no te hacen nada. Son simpáticos. A menos que te pongas a robar. A ver, vamos a echar un vistazo general. Es grande, ¿eh? Son cinco plantas. No parece que haya gran cosa de momento por aquí. Esto ya sería robar. Ojito. Que no nos pueden ver. Podemos robar, pero no nos pueden ver. También afecta, supongo, a la moral, ¿no? Se deprimirá aún más si vamos por ahí robando. Aquí son unos escombrillos. Aquí no hay nada. Ve, poca cosa. Vamos a echar un vistazo. Lo que pasa es que no hay puerta. Aunque creo que no me ven. Este está muy lejos. Y este está durmiendo. Vamos a intentarlo. Vale. Uh. Es que la propiedad privada es mucho más guay. Ahí solo había basura. Bueno, esto sirve para hacer medicinas. Y una pista. Es un fragmento de informe de daños tras los bombardeos. Cirugía central. 32 pacientes. 3 muertos. 12 heridos. Neurología. 13 pacientes. 0 muertos. Bueno, es un informe. Parece que pediatría se llevó la peor parte. A ver, aquí hay un... No sé si uno que está durmiendo. Un enfermo o un cadáver. Pero no nos está viendo. Verduras. Brutal. Eso nos va a dar de comer un día. Bueno, necesitaríamos carne para cocinar las verduras. Oh. Carne. Perfecto. Perfecto. Si es que... Otra reja. Aquí va a haber cosas guays. Bueno, vamos a subir. No hay que fliparse con lo de robar. Porque como nos vean... Va a haber que salir corriendo. Aquí hay alguien rezando. Puede que sea la capilla de... Del hospital. Suele haber capilla en los hospitales. Vale, vamos a ver. Voy a dejar la madera. Voy a llevar esto. Y esto. Vale, vamos a volver a la entrada. Así de paso echamos un vistazo por esta planta. Aquí tenemos a uno. Vamos a preguntarle. Estoy buscando a mi hija secuestrada. ¿La has visto? Creo que la vi hace unos días contigo. Pero desde entonces no. Yo he estado aquí... Yo no he estado aquí antes. Debe de haber sido su secuestrador. Pobre chica. Espero que la encuentres. ¿Sabes a dónde la llevo? No lo siento. Ojalá pudiera ayudarte. Bueno, pues parece que pasaron por aquí. Seguro. No podemos llegar hasta aquí. Porque hay una pared. Vale, vamos a venir por abajo. No sabe venir él solo. ¿Podríamos subir? No. No sabe cómo llegar ahí. Vale, pues hay que ir fijo por el otro lado. Así que vamos a venir hasta aquí. A la entrada. Aquí, por ejemplo. Son la... Uh, es tarde, eh. Ya es la una. Aquí mismo. Y vamos a dejar las cosas. Voy a llevarme la palanca igualmente. Bueno, lo dejamos todo. Vamos en un montón. Nos vamos para arriba. Aquí tenemos a uno. Cojeando. Está herido. Espero que esto no lo consideren como un robo. No, 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 no. No, 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 no. Va a avisar al tío. Va a avisar al tío, ¿o qué? Uf, uf. No, 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 no. Que no os quiero robar, tío. Que no os quiero robar. Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios. Cierra, 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 cierra. Uf. ¡No, no, 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 no! Venga, vale, nos vamos, nos vamos, nos vamos Pero no me disparéis más, por favor Vale, vámonos, vámonos Se han pegado un buen tiro Es que no sé si nos va a seguir disparando ¿Puedo preguntarle por la niña? Es que si no, vamos a tener que venir otra vez Mañana Es que me la estoy jugando mucho, vamos a irnos No, tío, lo han tomado como un robo, eso Pero yo no quería robar Vale, vamos a ver Esto también, porque sirve como trampa Materiales necesitamos Para hacer leña y la madera Pues realmente ni siquiera nos vamos a tope Corre, corre a la salida Corre a la salida Vale, vale, gracias, gracias Menos mal Qué mal que tenemos vendajes Bueno, uno creo que teníamos Qué mal Qué mal Esto de no saber lo que vas haciendo Nada como dormir bien Se lo dijo ayer, ¿no? Se ha bugueado un poco Adam se está desangrando ¿Cómo que parece que no va a sobrevivir? Que sí va a sobrevivir, hombre Vete a vendarte Pero echando leche Se ha ido de muerte No sé si tomar unas medicinas Quizás deberíamos tomar unas medicinas Uf, va el pobre que no puede Qué mal, tío Tiene que ir escalando Creo que no vamos a cocinar Ni nada Nos vamos a meter en la cama Directamente Me voy a dar que se tome Unas medicinas eruarias No, no le hacen falta Vendado Cocinamos ¿Qué os parece? Uf Para comer un poco Espero no estar jugándomela mucho Por lo menos irnos a la cama Bien alimentados Espero que afecte Que nos curemos Que no se ha dejado nada Con un hilillo de vida Come Y a la cama, tío Vamos a poner leña De paso Y a la cama Es que lleva una metralleta Del pavo No podía ir armado Con un cuchillo Venga, vámonos No, no Que hace mucho frío Necesitaríamos mejorar La estufa No, no te deprimas Ahora Adam Venga, vamos Necesitamos algo más de calor Necesitamos un termorregulador Vale Para eso hay que mejorar el taller Creo No sé si lo podíamos hacer ya Se quedó bugueada Esta frase aquí Vamos a acabar el día A ver si nos recuperamos un poco No tenemos vendajes para mañana No podemos ir Herido Pues nada Pues nada Dormir en la cama Empieza a hacer mucho frío Empezamos a tener serios problemas Vale, gravemente herido Hemos mejorado Lo que pasa es que ya no tenemos Vendaje A ver Hay que levantarse Lo siento, Adam Aunque estés herido Necesitamos calentar esto Con madera Venga No es que estemos muy bien Es que ahora nos va a dejar Tres o cuatro días tocados Nos vamos a quedar sin comida No tenemos vendas Creo que esta noche Nos quedaremos otra vez en casa Vamos a comer Venga, no te deprimas Eso es Aún así, fijaos Es que estamos en sí grado Se va a enfermar Ya veréis como vamos a enfermar Y nos volvemos a ir a la cama Esto se ha quedado bugueado ya para siempre O sea, hasta que vuelva a cargar la partida Quizás tengamos algo de carne en las trampas Aquí tenemos dos Bueno, vamos a dormir Como ahora no vamos a cocinar No lo voy a coger Oh, el mercader Dime que tienes vendajes Dime que tienes vendajes Por favor Te los cambio por lo que sea Además tengo Tengo cosas valiosas ¿Qué has traído? ¿Qué has traído? No tiene vendajes Tiene medicinas Pero no tiene vendajes Pues realmente Hombre, a ver Intervesarme Me interesan cosas Pero No sé La lata de comida Por ejemplo Encima no le vale Un cuchillo Que nos sobra Vamos a pillar esto O Que nos ahorraría madera O la comida Es que siendo generoso Dos no nos da Y una planta de esas Tampoco Pues así está Vale Pues habla tío Gracias por los vendajes Justo cuando los necesitaba No los traes Ahora sí Vamos a dormir Llevamos toda la mañana Haciendo cosas Venga A recuperarse Y vamos a pasar el día ¿Qué te puedes ir Comerciante? Es que sigue Gravemente herido Es que vamos a dormir En la cama Otro día más Por lo menos Tenemos que comer No Se está desangrando Vamos a morir Y nos han robado Toda la madera La munición Me lo puedo creer Algo enfermo Vamos a tomarnos Las medicinas Las de verdad Es que sin vendajes Esto no va a mejorar Por mucho que nos metamos En la cama Creo que va a ser El final de la serie Mira tú por dónde Empezaremos de nuevo Quizás empiezo Lo paso hasta aquí En plan Me hago Los primeros episodios Por mi cuenta Para no volver a verlo Repetido Porque no creo que me deje Cargar una partida ¿No? Anterior Es que va a morir Adam Va a morir No sé si en el hospital Te pueden curar Quizás deberíamos ir ¿No? Por probar En la campaña normal A veces hay un médico Que te cura Ey, ¿ese? ¿Quién eres tú? ¿Quién es este? Venga, tío ¿Ha venido a salvarnos la vida? Sería brutal Tengo buenas noticias ¿Qué noticias tienes? No te lo vas a creer Pero una organización benéfica Está dando comida En la plaza del mercado Pensaba que nos habían abandonado Cogí tanto como me dieron Antes de que los morteros de Grazny Empezaran a disparar Y tuviéramos que correr A cubrirnos He tenido suerte de sobrevivir Vale, bueno Comida Necesitamos vendajes Bueno, pues Muchas gracias, tío Pero Parece que se va a quedar la comida ahí Hace mucho frío Y nos hemos puesto enfermos Bueno, ya sabiendo Ah, no tenemos combustible Ah, a la cama Ya sabiendo todo esto Si tengo que volver a empezar Realmente me iré mucho mejor Gastaré mucho menos recursos Y sabré lo que hay que hacer directamente Porque lo del puente Bueno, está bien Pero también Gastas un montón Y aquí tampoco Y aquí tampoco hay gran cosa Vamos a acabar el día Me parece a mí Vamos a dormir en la cama O vamos al hospital A ver Aquí dice Es que no He herido de muerte No sé si eso va a mejorar Durmiendo La lógica dice que no La cuestión es cuántos días va a sobrevivir así Bueno, tenemos comida Encima las medicinas hervarias No es seguro que te vayan a curar Hay una probabilidad de que te cure Y otra de que no Hala, venga Vamos a perder aquí Le va a pasar como a mí Que va a estar una semana enfermo Sin poder hacer nada Ni salir de la cama Venga, acabar día Dormir en la cama Cualquier momento Va a aparecer el amanecer Y va a decir Adam ha muerto Ahí está Pues se acabó la campaña Lo siento Lo siento mucho La cagué ahí Pensaba que Al darle con la palanca Desde el día anterior Pero da igual realmente Voy a probar Pero vamos Que ya os digo yo Que no El día anterior Da igual Vamos a morir igual Empezaré una nueva Día 17 Efectivamente Bueno, pues si te matan También es otra cosa Guay Que sabemos Si te matan Por ahí por la noche Puedes cerrar la partida El día anterior Que oye Te quita mucha presión Casi hubiera sido mejor Que nos matara El tío ese A esto Bueno Volveremos a empezar Volveré a empezar yo Por mi cuenta Y cuando llegue A estar en el hospital Pues Simplemente O quizás La misión anterior Que es ir a la escuela Pues quizás En ese momento Empiece otra vez A A traer Los capítulos al canal ¿De acuerdo? Así que nada amigos Espero que os haya gustado A mi no me ha gustado mucho Sinceramente Morir en este capítulo Y encima dejar La partida guardada Mal Así que nada Ya sabéis Dar un buen like Para apoyar el canal Y nos vemos En el próximo vídeo